hola amigos de youtube bienvenido al canal tecnología al azar hoy vamos a hacer la review de los remit bats 4 light o you edition depende qué versión compres si en la versión global o la versión china vamos a ver cuáles son sus puntos fuertes cuáles son sus puntos débiles y si vale la pena comprarlo ya que ronda el precio de 20 a 25 dólares depende donde lo compre muy bien para empezar vamos a hablar sobre el diseño y materiales de construcción ya hemos visto el unboxing primeras impresiones lo tienes en el canal si quieres verlo porque ahora toca hacer la review vamos a empezar que todo es plástico ok tenemos que todo es plástico y se van a impregnar las huellas ahora nos trae un diseño diferente ya no nos trae un diseño de gomita como fue su versión anterior ahora nos trae un diseño de plástico y tenemos acá que es semi abierto ok no tiene gomitas y es de esta forma la parte delantera tiene la forma de los audífonos de apple ok podemos observar ahí y tenemos esta versión quizás para algunos es conveniente ya que no todo le gustan los audífonos de gomita y este nos da un diseño diferente ahí está ahí lo tenemos tenemos los palitos también ok en el cual tenemos el táctil no es tan grande no es tan robusto ok es pequeño en comparación con otros audífonos abiertos y acá tenemos un diseño diferente muy bien eso es con respecto al diseño y materiales de construcción vemos que todo es plástico tenemos por acá la tapita también tenemos un led que nos va a permitir verificar el estado de carga y por acá tenemos la entrada tipo c con respecto al diseño y materiales de construcción tenemos los materiales comúnmente de este precio que es de plástico y esta versión nos brinda un diseño diferente pero más adelante te diré si es cómodo o no ahora vamos a hablar sobre conectividad sonido y batería vamos a ver si ha aumentado el volumen además se ha mejorado el sonido ya que contaba la versión anterior con sbc y tenía bajo volumen vamos a ver si ha mejorado esta nueva generación con un nuevo diseño y supuestamente también tiene mejores driver vamos a ver qué tal se escucha primero vamos a empezar sobre conectividad vamos a ver cuánto demora en conectarse los remy back 4 light a una tablet oa un teléfono vamos a abrirlo y a partir de ahí contamos entonces empezamos abrimos y tenemos 1 2 3 4 aproximadamente 5 segundos para que se conecte los audífonos a la tablet ahí está ya contamos con bluetooth 5.3 ahora vamos a ver el codec que nos ofrece esta versión ya que nos dice que cuenta con codec sbc y hace vamos a ver si es verdad si tenemos el codec hace muy bien vamos a ver por acá entramos a lo que es opciones de desarrollador y buscamos los codec y sorpresa solamente tenemos codec sbc no tiene codec otro codec entonces tenemos esa característica que no ha mejorado eso hay que tener en cuenta si lo vas a comprar solamente tiene codec sbc y hace al parecer va a repetir el mismo sonido con la versión anterior pero eso te lo diré más adelante ha sido una prueba de sonido para que des una idea de cómo suena ahora vamos a hacer una pequeña muestra de sonido para que te des cuenta qué tan alto es el volumen y qué tal se escucha muy bien vamos a activar por acá recordemos que no puedo activar mucho esta canción por problemas de copyright vamos a activar para ver por acá para que puedan escuchar entonces escuchamos que tiene un volumen bajo ok y repetimos los mismos detalles de la generación anterior tiene un volumen bajo y con respecto a mi experiencia el sonido no es tan bueno ok según yo siento que son mejores los remy bats 4 light ok me ha parecido mejor por el diseño y por la comunidad que nos ofrecía la versión 3 light ya que esta versión no se me ha hecho tan cómoda y sobre todo que he sentido que han tenido menor calidad en comparación con los remy 3 light entonces eso hay que tener en cuenta su sonido no es tan bueno y la comunidad según mi experiencia no ha sido la mejor pero para otras personas quizás le parezca mejor el diseño ya que nos cuentan con gomitas entonces eso hay que tener en cuenta ahora si hablamos sobre él la batería tenemos por acá una batería larga que dura aproximadamente cinco horas lo que no dice la cajita pero yo te comento que me ha durado aproximadamente cuatro horas ok ya que tengo que utilizar el volumen alto casi a full porque no se escucha tan alto aunque eso que tiene que tener en cuenta y aproximadamente lo podemos recargar entre cuatro a cinco veces cuando se te acaban los audífonos en la cajita ok tenemos buena autonomía con respecto a estar cargando lo en la cajita pero solamente los audífonos te durará alrededor de cuatro horas muy bien eso ha sido todo vamos a hablar sobre la conclusión y mi opinión final antes de acabar el vídeo y dar mi conclusión final esta es una prueba de micrófono con los audífonos remy bats 4 light acá tenemos una pequeña comparación y ya sabes no te olvides de suscribirte al canal para más contenido llegamos a la conclusión que es mejor comparte los remy bats 3 light que los remy bats 4 light porque porque solamente cambiamos en diseño y esperamos en sonido tenemos un diseño diferente en comparación a su versión anterior luego tenemos los mismos codec la misma versión de bluetooth tenemos para mí tiene peor sonido todavía que los bats 3 light tenemos poco volumen y no suena también que digamos entonces te recomiendo si no tienes tanto dinero comparte los bats 3 light que nos da mejor comunidad en comparación a esto pero si quieres algo de mejor calidad combate otros audífonos que próximamente voy a hacer una comparativa de audífonos de 20 a 25 dólares en ese rango para que tú puedas tomar una mejor decisión además me olvidé de comentar que sus táctiles solamente tiene dos funciones dos toques para pausa play y tres toques para la siguiente canción no tenemos una aplicación no tenemos para subir o bajar volumen no podemos retroceder la canción entonces tenemos bastante inconveniente y con respecto al modo gaming se activa teniendo los dos audífonos presionando los dos esperas casi alrededor dos segundos y automáticamente se cambia al modo game que tal fue el modo gaming a lo tenemos un pequeño short que lo he hecho en el canal lo pueden ver ahí para que pueda darte una idea que tan bueno es el modo gaming y si hay mucha la atención o pero digamos en mi caso es normalita ok no destaca mucho pero ahí te dan los audífonos en conclusión tenemos mejores versiones y por último si no tienes no quieres gastar tanto dinero y están en oferta los remy bats 3 light es mejor comparte ese que comparte los bats 4 light eso ha sido mi opinión final ya sabes suscríbete dale like haz un comentario para hacer más vídeos y así te puedes informar ya sabes nos vemos hasta la próxima